Yo soy Pilar Almalet y me dedico a la música, toco la viola de gamba y canto. Y en este espectáculo además me he aventurado a bailar y a actuar. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Soy Ana Continente, una artista multidisciplinar que, bueno, yo creo que lo que más me caracteriza es el ser autodidacta en mi formación, ecléctica en lo que expreso y que me gusta, pues mi formación obviamente es la danza y el teatro. Soy bailarina, actriz, coreógrafa y a base de una vida llena de experiencias artísticas, pues también en este caso me he atrevido a escribir la dramaturgia del espectáculo. El proceso me ha parecido, me está pareciendo muy intenso, ya que se trata de una obra que escribe Ana, a partir de una idea que generamos las dos, que es hablar de esta pintora, que un día le lanzo un poco así de casualidad. Y ella desarrolla una dramaturgia hablando de la vida de esta pintora, un poco también de su paisaje emocional en relación a datos biográficos, obra, etc. Esta pintora es Artemisia Gentileschi, que es una pintora del barroco italiano. Mi formación es danza contemporánea y en torno a eso quise dar un sentido, un significado a aquello que expreso, porque mi manera de pensar es, digamos, de expresar mi arte, es por qué me muevo, qué es lo que me mueve a expresar algo con el cuerpo. Entonces ahí es cuando voy a teatro para dar respuestas a algo tan abstracto como es la danza. A raíz de esa dramaturgia que escribe Ana, cada escena trata una emoción concreta con una situación que muchas veces son situaciones que lamentablemente, pues, tanto Ana como yo hemos vivido. Entonces esto nos lleva, esto nos conduce a hablar de nuestras experiencias en relación a infinidad de temas. Pues hablo de un poco de discriminación laboral, hablo de acoso sexual, de un poco la sensación de culpa que muchas personas tenemos y concretamente quizá las mujeres se nos inculca un poco más. En principio fue una propuesta que vino de Pilar, ella me habló de Artemisia, que confieso mi ignorancia, no conocí a Artemisia Yetileschi y cuando empecé a conocerla, a documentarme, pues quedé fascinada por la obra y la vida de esta mujer, que como mujer y como artista mujer es de gran inspiración. Entonces, bueno, yo empecé a ver que realmente me apetecía expresar. Yo llevaba desde el 2016 sin hacer una producción ni una creación, piezas cortas, sí, pero no una producción al uso como es esta, de verdad, grosa, grande y con ganas de compartir y de vender, ¿no? Y bueno, pues Artemisia fue algo que removió mis entrañas y me inspiró para ello. Ha sido un proceso que no ha sido leer y actuar y crear desde ahí, sino un poco que la obra se ha ido construyendo con nuestras propias historias, ¿no? O por ejemplo también la situación de ser mujer, ser artista, como ser las dos cosas, ¿no? Y no ser ninguneada o no sentirte ninguneada de alguna forma, pues también ha estado en el proceso. Y Artemisia, que a las dos nos ha proporcionado una información, una confirmación de nuestro camino, nos ha dado esa complicidad femenina que trae la vida y la obra, como he mencionado antes, de este artista. Ahí se confabuló todo para que el universo nos llevase a hacer esta creación. O la vida decide que definitivamente vamos a trabajar juntas. Y le lanzo ese anzuelo, ¿no? O sea, esa idea de, pues hay una pintora que tiene una historia muy potente, Artemisia Gentileschi, y ya a partir de ahí nos enmarcamos en todo esto. Ahora pues somos amigas muy cercanas porque en este proceso tan intenso nos ha llevado a conocernos un montón y a intimar muchísimo. Entonces, así ha llegado un poco a esta obra, ¿no? Y a esta relación tan especial con Ana. Después de que ella existiese como artista de su época, fue borrada por la historia. Hasta que últimamente, con movimientos de sacar a la palestra a estas mujeres olvidadas por X realidades, pues sacamos ahí una historia que descubrimos absolutamente atemporal y realmente afín a lo que nosotras como artistas vivimos en este momento, en Aragón, en España, en el mundo, ¿no? O sea, en el mundo del arte todavía hay mucho trabajo como mujer. Pero como dice Artemisia, mis obras hablarán por mí. ¡Gracias!